¿Dónde está la corrupción en los municipios? Señor alcalde, señora alcaldesa, ustedes que en la campaña propagaron, pero por todos los lados, que iban a combatir la corrupción, les voy a dar, si usted me lo permite, algunas señitas de donde la encuentras. Siempre a Infraestructura, a Planeación y Hacienda, todo el mundo le pone el ojo, primero para que les entreguen esas secretarías y luego porque dicen que allí está la corrupción. Y sí, allá hay corrupción muchas veces porque se diseñan, se plantean los pliegos y se paga. Pero allí no solamente está la corrupción, miren otras pistas. En la dirección o la jefatura o el departamento jurídico, allá hay muchas veces la administración porque es que allá es donde se diseñan los contratos. Allá es donde se vea el pisto bueno a lo que el alcalde debe firmar. Allá es donde se cambian los prudentes. Allá es donde se cambian condiciones. Allá es donde se adecúan las cosas para que todo parezca legal y formal. Ojo con el área jurídica. Ojo también con el tema de las inspecciones para ir ahí cerquita. Porque resulta que hasta en las inspecciones de familia hay corrupción porque muchas veces los inspectores o dejan de ver o acentúan el ojo o perdonan o archivan, pero en la mitad hay algún recurso. También en las secretarías de educación. Mire, el tema del PAE, por ejemplo, es un tema del CAD. Y muchas veces hay alumnos que están comiendo bastante bien, pero que en la realidad no existen. En el tema de cobertura, ojo también que a veces se están entregando recursos para alumnos que no aparecen en ningún lado. En las secretarías de educación hay muchos recursos y es muy fácil esconder la corrupción. En la secretaría de tránsito, si hay secretaría de tránsito, pues allí hacen demasiados favores. Y allí la corrupción va desde pequeños apoyos hasta cosas muy complicadas. Por ejemplo, cuando también hay entidades que prestan servicios a terceros. El tema del patiadero, el tema del manejo administrativo del tránsito, eso todo tiene muchísimos enredos. En la secretaría de familia, ustedes saben que se da subsidios y se dan mercados y se inscribe personas a los diferentes programas. Y allí la corrupción pasa muchas veces por privilegiar personas, pero muchas otras por entregar a quien no necesita o por optar simplemente los elementos. Bueno, podríamos seguir. Lo que les quiero decir, alcaldes y alcandesas, es que no se duerman simplemente mostrando por redes sociales que están elaborando el plan de desarrollo. Lo primero que usted tiene que hacer es cerrar llaves en todos los lados y hacer que el control interno, tanto administrativo, como mejor dicho, el que debe ejercer las funciones, de mirar lo que los funcionarios están haciendo al interior de la administración, pues efectivamente tomen determinaciones, pongan o avizor, no simplemente a través de cámaras, sino de procesos y procedimientos, que les permitan realmente controlar a quienes fácilmente entienden que el cargo público es para beneficio personal. La corrupción, pequeña y la grande. Hay que mirarla detalladamente y no quedarse en las tres áreas iniciales que les mencioné. La corrupción,